Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Pues ya, ya comenzaron las clases presenciales y la verdad sea dicha, han comenzado como se esperaba. Pocos pequeños en las aulas y con protocolos bien definidos. Es perfectamente entendible que muchos niños tengan sus clases por fuera del mismo salón de clases y se aprovechen sombras de tejabanes o árboles que están ahí en las mismas escuelas. En general podemos darle el inicio como algo bueno y bien hecho. Por supuesto habrá excepciones y habrá errores, pero la mayoría de las escuelas están haciendo lo mejor que se puede. Obvio entender que después de algunos días se puede generar cierta confianza que pueda haber daño. Me refiero a que los niños como niños que son jueguen y convivan muy de cerca de sus compañeros y eso, bueno, puede tener consecuencias. Pero la vida debe seguir su curso y debe activarse de la mejor manera posible. Es tiempo de ponernos a prueba y sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo reitero, creo que es el regreso a clases de los pequeños, es algo necesario, era algo obligado, tanto para ellos como para sus padres. También es cierto que debemos mantener protocolos todos los días y a todas horas, sin aflojar el paso y sin confiarnos. Bienvenidos los pequeños a sus aulas y a los padres de esos pequeños, pues a seguir echándole ganas. La vida comienza nuevamente para bien y para seguir adelante. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.